Música Bueno, bueno, bueno Que marcha llevamos esta mañana Muy buenas chicos y chicas Bienvenidos, estamos en Fallout 4 Bueno Últimamente la verdad es que No estoy mucho para celebrar el juego Porque últimamente me han metido palizas muy grandes Pero bueno, hoy vamos a ver si cambiamos un poco la dinámica A ver si lo hacemos un poco mejor La verdad es que voy con una confianza En el juego Que no es buena, porque Como ya lo jugué anteriormente y me llegué bastante En la anterior partida Que creo que lo jugué mejor, bastante mejor De hecho están subidos en directo en el canal De Youtube Aquí voy con demasiada confianza Y me están dando palizas por su sitio Vamos a ver si cambiamos esa dinámica Muy buenas chicos, muy buenas dos menes, un saludo Que ya estáis Bueno y un saludo a todos los que ponen el directo Voy a poner el juego Y que no retrasemos mucho esto Ya que esta tarde tenemos convoy Y tengo que preparar un poquillo las cosas Y todo eso Va a ser un convoy improvisado Como ya he dicho Como ya he dicho por Twitter Así que bueno Quiero terminar de hacer los contratos Que terminan el día 17 Que terminan mañana Y quiero terminar de hacer los contratos esta tarde De esto del desafío Bueno Voy a poner fallout A ver que ponga el Fallout 4 Jugar Vale, nada que se ponga Pongo la captura Y bueno Voy a poner ya Bueno, todavía no Ahora que no ponga captura primero Y entonces tiene que abrir el juego Y hasta que no se abre el juego Pues no puedo capturarlo Vaya ritmo Que ya traemos esta mañana Con el rock and roll Sábado, coño Vale, jugar Vale, esto ya se está abriendo Voy a ponerlo en captura Captura de juego Propiedades Y tal Y cual Vale A ver Se ve Como ve Si Vale, podemos quitar la música Vamos a quitar la música Vamos a poner la captura del juego En grande Ahí está Y vamos al lío Por cierto, he vuelto a poner Lo de los metas Porque no sé La gente le llamaba más la atención Así Y también ahora Lo de Lo de Lo último Que ha donado O el mejor donador Y todo eso Va a aparecer nada más Que cuando haya Un evento De suscripción O donación O follower O cosas de esas No me gustaba No me gustaba Y no volveré Y no volveré nunca Pero bueno Eso no va a pasar nunca Pero bueno Ahí está En los planes Ahí está Lo que yo pienso hacer Con el mío Bueno Eh Continuar Vamos a cargar A Brad Pitt Bueno Estábamos En un punto Muy jodido Muy chungo Confirma En un punto chunguísimo Voy a poner el chat En emergente Que me lo ve mejor Eh 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 Voy a poner Ahora pongo El móvil En silencio A ver Un momentillo Vale Echarlo Tengo aquí En emergente Mejor Vale A ver Bueno Esto lo pongo aquí Esto aquí Y esto Y esto aquí Mierda Ya le he cago Ahí Ahora sí Ahora sí Bueno Ahora sí Creo que sí Vale Eh Vamos a poner ya El juego Ahí lo tenemos Bueno Pues ya sabéis Que esto Está chungo Eh No No está fácil Y no sé por qué Pues no sé Con dónde cojan El salir Que de repente Estoy aquí Bueno Si los pillamos Bien Mierda Se ha escondido No Quita esto Muérete Muérete Hostia No Mierda Es que Es súper jodido Lo estoy viendo Es que es súper chungo Madre mía Da igual Que me ponga armadura Que no me ponga armadura Da igual Voy a cargármelo Es que estoy a personal Voy a cargármelo Es que me cago En la puta Guarra esa Es que estoy jodido De vida A ver Eh Ayuda Claro Es que hay algunas cosas Que tienen la radiación Muy alta Entonces Han en lata Esto tiene la radiación Más o menos baja Vamos a la cabeza Pero quieres darle un tiro Pero quieres morirte Eso Eso guarra Ya me quedo sin munición En serio A ver Eh Si tengo algo con munición Por aquí Que pueda ser De abajo Automática Subfusil Esto tiene munición Es la vida que quita Muere 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 Ostia Y ahora De donde me estás disparando De atrás Cago en la madre Que os parió Ayúdame Mamón Yo salí por la trampilla Esa No sé si meterme otra vez Me están disparando Desde ahí arriba Escóndete Escóndete Estaba en la puta madre Que lo parió Estamos en peligro Sí Melón Tiene mucha radiación O menos melones Madre mía Me estoy hinchando A radiación La Coca-Cola Tampoco tiene Mucha Radiación Voy a meterme Otra vez A la trampilla Vámonos Vámonos Vamos para adentro Porque al final Por lo menos Algo mejor Madre mía Lo que voy a sufrir Voy a guardarlo aquí ¿Tú dónde sales? ¿Y este robot? Vas por culo Creo que me está llamando la atención Creo que hay una torreta por ahí Hay huesas por aquí Que están pitando Pero no sé lo que es Madre mía Estoy muy malamente ¿Esto se puede comer? No Esto supongo que será vacío Vamos a ver No registrar el cadáver Claro, es que estoy súper nervioso Voy a registrar el cadáver A ver lo que tiene Porque necesito munición Mierda Qué malo que eres, cabrón Vale, ese ha caído Manda un escopetazo Y no sé quién ha sido Creo que ha sido desde abajo Desde abajo Y ahora me quedo sin munición No Voy súper justo Voy súper justo de munición Tengo que ir consiguiendo municiones Minas de chapas Esto, las minas de chapas Lo mismo Me interesaría ponerlas alguna vez Pero como soy tan torpe Con los controles de momento Mira, esto Esto vamos a cogerlo Quita Quita Quita, mamón Me voy a mover para este lado Voy a Voy a Recuperarme de vida Bueno, lo que tengo por aquí Que dé bastante vida La nunca cola Me interesa recuperarme algo más Panecillo dulce Me da otros 20 De hecho me da poca radiación Vamos allá Dale, dale Ahí, ahí la dor Deben la mente a la cabeza Coño Jódete, hijo de puta Toma un headshot Tengo la música un poco alta quizás Mi perro está herido, eh A ver Voy a guardarla Antes de no Hostia No Ya tienen que quedar pocos Tienen que quedar pocos por aquí, macho Voy a guardarla El perro lo tengo ahí herido Siempre está herido el cabrón Bueno, he cogido el estimulante Jódete Jódete, hijo de puta Muere Muere No Pero mátalo Está muy tocado, eh Joder Menos que lo había guardado Ese es duro, el cabrón Ese es duro Vamos a Gale Animar a comentar O algo por el chat Que todo peón parado Seguro está Josete Es para por ahí En silencio ¿Ve, Josete? ¿Ve, Josete? Ese es duro, eh, cabrón Ahí no tengo posibilidad De darle Nada, vamos Pero, pero bueno Voy a Ese es duro, ese es duro Voy a preparar mi vida De hecho tengo un estimulante Que estoy por tomármelo Estoy por quitarme El El tema de De la radiación A ver Para quitarse la radiación ¿Cuál era? Red away, ¿no? Sí Voy a quitarme la radiación Y voy a tomarme Un estimulante Ahí Y voy a tomarme Me tenía que tomar Primero algo Pero bueno Voy a aguantar así Ahora te las vas a llevar Cabrón Hostia, macho ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No atino con esto Creo que me cae Su munición de esto Podemos cambiar de arma Armas Esta quita Esto tengo Cuatro balas Así que no tengo balas Cartucho Célula Esto quita un huevo Toma Es complicado Usar Toma Pero es quita un huevo De vida El bicho este Ahí puedo cargar Varias Creo que puedo cargar Hasta dos Hay más gente Por aquí Azúcar No sé lo que es Pero me lo llevo El tema de la armadura Si que no lo controlo Para nada Vale Aquí tenemos La A ver si lo veo Ahora he visto Pero quieres correr Ah Creo que tengo mucho peso Encima Voy a quitarme a la cosa A ver Vamos a quitarnos cosillas A ver Tuvo pistolas estas Tengo diez Que no sé por qué Tengo diez A ver Es resoltar Vamos a soltar nueve Con una tengo bastante Aceptar A ver Taco de billar Esto lo voy a tirar Tomás por culo Soltar Vale Algo más A ver Esto tengo cuatro Así que voy a soltar Ahí Qué mierda he hecho Esto también voy a soltar Ahí Joder Me ha hecho el costumbre Darle a Esto también Le voy a soltar una Y de momento Estoy a A ver La baja automática Voy a soltar también otra Granada de fermentación Si me viene Tener varias Bien varias Y esto Si también voy a soltar otra Atuendo Luego ya cuando tenga un poco más de tiempo Miraré La armadura Voy a recuperar vida Bueno aquí todo esto Lo ya miraré Para que Los módulos también creo que El pisaban Puedo dejarle cosas al perro De todas maneras Puedo darle cosas Pero prefiero llevarla yo De momento Esto también voy a dejar uno A ver Otros Ayuda Voy a recuperar vida A ver Voy a tomarme una cola de esta Que tampoco tiene mucha radiación Y voy a ponerme un arma Que no me la he puesto Esto tengo munición Pero tampoco tengo mucha Voy a poner la pistola Que tengo ahora mismo 42 La has cagado macho La has cagado La has cagado muchísimo Con un taco de viaje Me viene el tío Oh Dos estimulantes Perfecto Ponemos para el interior Tengo que llevar Mierda encima A punta pala Máscara de gas Con gafas Esto lo voy a coger Porque es plus Y trozo de cuero Con el pecho También lo voy a coger Voy a ver lo que tiro Taco de billar Máscara de gas Con gafas Esto ya lo tengo Bueno ya tenía que dar poco Falta Falta la mierda esta Dale coño Ya ya ha reventado Perfecto Poco a poco Y también hay gente por aquí Que debe haber más gente por aquí A ver Tenemos cosas por aquí Eh Bueno Eh Que anima Que animamos Pues ánimo no es Muchas gracias Ánimo siempre se lo han recibido Hostia Me he cargado una Una de estas Un poco más para acá A ver ahí Ahí lo llevo Bien Vale Una brocha Vamos a cogerla Que no se para que vale Pero Como muy bienvenido Vamos a venderla Mira Por aquí cosilla A ver ¿Dónde está la gente? La oigo Pero no sé dónde está Voy a guardarla Que nunca se sabe Hay gente ahí Seguro Estoy yendo por ahí adentro Vamos a verlo primero A ver si veo algo por aquí Aquí hay un cadáver A ver lo que puedo llevar Municiones 38 Multifruta Vale A ver si vemos algo por aquí Me parece que lo hemos pillado un poco el ritmo Eh A esto Vale Vámonos Vale Esto está vacío A ver la torreta Lo que tiene Munición Tarjeta de circuito militar Y escane biométrico Me lo llevo Vamos a ver esto Lo que tiene Esto no lo leo No hace falta leerlo ¿Se puede conectar esto? Conectando A ver Solo se concede a personal utilizado Vale Pues nada Terminal de Chris No De esto no De esto tampoco Aquí sí que hay cosas Quizá Es demasiado difícil Esto no lo abro No puedo Pero lo necesito Y viene el maestro Solo tenemos que dejar Para más adelante A ver Por aquí más cosas Sincero Taza de café Destinador Estas chatarras Creo que luego Las puedes vender O hacerlas para metal Y todo eso No sé No me acuerdo muy bien Vamos con cuidado Por aquí Vamos oculto Así Hagan mucho ruido Botilla de cerveza No voy a cogerla Porque normalmente No No se le suele ser buena La bebida alcohólica Aquí cojo una tostadora Chapa de identificación Y Alguien De juguetina Me lo voy a coger Qué chulo el graffiti Lata Cucharón La cuestión es que Yo no sé Por dónde tengo que ir Pone que está 20 metros Arriba Pero supongo Que tendré que subir Hacia arriba Pero Ni idea De cómo se va Ahí asoma Ahí asoma Dale De toda la cabeza Ahí está Más por culo Hombre No le pega A mi perro Mamón Tiene una gente A guardarla Aquí pueden acostumbrarse Bastante A lo de darle A lo de guardado Rápido Vale Más cosas por aquí Nada Podría de Nuka Kola Vale Si vamos agachados Es mejor Porque no nos detectamos Vamos con más sigilo Lo digo por allí Eh La cuestión Hostia Usa estimulante Para curar la extremidad Me cago en la puta Me han roto un brazo Llego Me voy a tomar Un estimulante De esto Madre mía Pero cómo ha explotado Eso Habría una trampa O algo Porque no he visto A nadie por aquí A ver Ayuda Estimulante No, para qué cojo Una máquina Escribir Por aquí debe beber Alguien No Por aquí se puede salir Pero antes de salir Me interesaría Mira, un robot De estos que Que luego llama La atención ¿Sabes? Vamos a seguir Registrando Aquí hay algo Por aquí no hemos ido Carrillos Y encendedor Tía Eso sigue eso ¿No? Esto es para A ver dónde lleva esto Vale Aquí es donde está Antes ¿No? No, no Otro sitio Vamos a jugárnosla Con un hatcho Ahí Como le he jugado Más Ahí está Hay una torreta Por ahí Deja Mi perro Dale ahí Esta tiene Un huevo de vida Creo que tengo Darle con algo Más contundente De momento Voy a seguir Probando con esto Pues tengo Lo de la Q Se puede hacer críticos Pero Claro Me está quitando Un montón de vida Voy a recargar Mi vida A ver Este tiene Radiación 7 Pero Daba un montón De vida A ver Cuánta vida Tengo Pasa que Sube más lenta La vida De la comida Sube lentísima Eh Tiene ratatopo Va a 25 El jet que hace Relentiza un tiempo Durante 10 segundos La multifruta Voy a guardarla Por si acaso Mierda Pero queda tarde A tomar por culo Madre mía Cuánto es 3 Cuánto es 3 Levanta Paco Levanta Paco A mi perro Levanta Paco Vamos No se le puede poner nombre Oye No se le puede poner nombre Puedo comerciar con él Supongo que es para pasarle cosillas Al Al inventario No Para comerciar En sí Se puede ir por ahí Pero no se donde iremos Esto es salida Volante Vareta Munición Estimulante Vale Estamos cogiendo bastante estimulante Eh Munición Hola amigos Bienvenido a la cuadrilla de Twitch Buenas Bienvenido A ver Javi13MP Un saludo Bienvenido Contente en este por aquí A ver Voy a poner el chat Eh Bueno Hoy vamos mejor Bastante mejor Que el otro día A ver un momento Pongo otra vez No es muy buena No es muy buena idea Poner el juego Así En Minimizado Sin pausar Pero cosas que se me ha olvidado ahí Ah no Se ha pausado automáticamente Vale Tarjeta de circuito Fusible Vale Cogemos todo Aquí no hay Aquí no hay una interesante Me parece Tiene gasolina No sé si Hostia Me he trofagado de esto No es más que se ha centrado En el pobre En el pobre Paco Ja Paco Coño El pillo de pelo Certificado Si Pues no lo usaba muy bien Porque está más calvo El pobre Y para donde tengo que ir Por aquí arriba No se puede ir a ningún lado O sea No hay sitio Para ir arriba Vamos a ver por aquí Por aquí abajo Es que en teoría Tenemos que subir Hacia arriba Hostia Estos son trampas Hay que tener cuidado Encima de todo Hay una torreta ahí Karima está haciendo Buen trabajo Con los nuevos Con los de Que no hay juego Esto Toma por culo Hombre Cuanto estrés Nos vemos luego Venga Dómenes Luego nos vemos En el convoy Llevan algo esto Bola 8 Voy a cogerla Ya no sé para qué vale Pero bueno Es basura Esta chatarra Oh Aquí hay cosillas Y aquí hay munición Creo Ay Puede ir más acá No Puede ir más acá Ahí está Sí Eh Munición del 38 Perfecto Bueno Más o menos Estamos aguantando Con la munición A ver Termina este Si puedo hacer algo Apartamento Necesitamos otras torretas Estos son diarios De estos O sea que no Ver Ha cargado los cintas Para escucharlo No Vamos Lo dejamos Y por aquí No sé si Hay un túnel ahí Y esto Tira hacia abajo Pero yo más bien Debería ir hacia arriba ¿No? No Come on Well No Voy a ver ahora Si puedo subir A lo mejor tengo un nivel Sin subir Que no lo he mirado Creo que no Porque el último De subir Creo que el 4 Y te voy a tirar Casi al nivel 6 Bueno Este nivel No sé Ahora lo miro Bueno Hoy por lo menos Vamos mejor que el otro día Estamos aguantando más Sin morir A ver aquí Vámonos de aquí Que aquí no me gusta Pero ya Prefiero estar ahí adentro Que tengo que buscar La manera de subir Porque el objetivo Está arriba Esto es un puto laberinto Esto Madre mía Y esto Creo que es la principal Esto que estoy haciendo A ver Vamos por aquí Por aquí no se puede tirar O nada Puedo desarmarla A ver Y me llevo las latas Bueno Podemos subir El nivel A ver El tabulador La T Vamos a subir Un poco La agilidad O las No sé que subir O la suerte La suerte también Bastante importante Voy a subir un poco La suerte Venga Siguiente rango La alt Confirmar selección Aceptar Bueno si encontramos A ver Fiesta de extra Es que no sé Muy bien Esto es un poco lioso El tema de los niveles Hasta que no le pillen Me acuerdo que la otra vez Si le pillé El tranquillo Pero Ahora estoy Un poco confuso Vale Por aquí es por donde Hemos venido Vamos a ver por este camino Por aquí no hemos registrado Mira por aquí se puede subir Hacia arriba Ahora después veremos Lo que hay ahí Creo que por ahí Había una torreta o algo Caja de droga No Tengo que encontrar Maestro Me quedan pocas Es que La esfuerzo Sin querer Bien Bueno a subir de nivel La vida se nos va a recuperar entera Es como en el Skyrim De hecho el juego se parece un montón A Skerry O Skerry A este La verdad es que Bueno a tener el de Skerry Me refiero Bueno tengo que quitarme Cosas de encima Vamos a quitarnos Cosas que tenemos repetidas Por aquí Vamos a quitarnos Un puño americano De estos La pistola Voy a poner Móvil silencio Silencio Ahí Vamos a quitarnos Tres de estas Vamos a quitarnos Dos de estas Una de estas A ver lo que tenemos repetido por aquí Esto también Lo quitamos Pierna derecha También nos quitamos una Ropa interior La ropa interior Ni la llevo 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 Troce de cuero Para el pecho Ahí Pero ya vamos Un poco más ligero Hemos quitado un montón De mierda Algo por aquí Interesante Aquí sube la radiación Hay que tener cuidado Aquí hay algo Aquí tiene que ver Una torreta o algo Pero no la veo Está arriba Si hay algo por aquí Vamos a buscarla ¿Quiere que hay aquí algo? Aquí es donde estuvimos ¿Ya? Creo que no Sí Aquí es donde estuvimos Creo Sí Aquí me suena haber estado Sí Aquí es donde estuvimos Que bajamos de ahí Claro No sabía Que por este lado Se podía ir A algún lado Bueno Bueno pues vamos a ver Si Por aquí no hemos tirado Por aquí subimos hacia arriba O sea que ese camino Tiene que ser bueno Caja de cigarrillos Caja de puros Todo lo que sea Negociable Para que de cigarrillos Esto se ve El sitio La sala Del almuerzo Vale Aquí va a haber lío Vamos a guardarla Porque aquí va a haber lío Esto es un ascensor Tiene que subir Hacia arriba No sé si Si subir directamente O cargarme Esto es que vamos Podemos subir nivel Si nos cargamos O sea nos viene bien Cargarnos gente Vamos a cargarnos ahí A lo vamos a este Dale bien coño Mira que eres malo ¿Dónde está ese cabrón? Eso Creo que mejor Creo que mejorando La suerte Creo que voy a morir No Vale Creo que está el objetivo Por ahí Me ha parecido Vamos a recuperarnos De vida Vamos a ponernos Ayuda Stimulante Y no sé Si voy a tomarme Cosas de esta Hostia Está ahí arriba El jefe Y hay otra torreta No lo veo desde aquí Es ya Este Hostia Hay más gente Este aquí Si ya Pero quien la tira Eso la tira Yo creo que es el de abajo Se ha roto la torreta Parece que si 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 Está reventando Mierda Espérate que no quiero Reventar yo Creo que aquí no hay nada Que pueda reventar Ya Hay bombona aquí Mierda ¿Cómo puedo saltar ahí Macho? ¿Cómo puedo saltar ahí? ¿Qué cojones habrá saltado ahí? Hay que subir De alguna manera ¿Eh? ¿Eh? Te vas a enterar tú Hijo de puta Si 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 digo Si digo Si digo acertar Madre mía Porque es que Vaya tío más malo Ahí está No más por culo Pues creo que hemos conseguido El objetivo ¿O no? No El objetivo todavía me lo marca Ahora pone que tengo que bajar Ah claro Tendré que ir a ver Al que me mandó la misión Estimulante Vale pues aquí tenemos La recompensa ¿Ha oído gente por ahí? ¿Ha oído gente por ahí? Hay gente Hay gente Hay gente Yo creo que es para desactivar las torretas Vale A ver Control de foco y control de torretas Desactivar Desactivar Este es una nuca cola de las buenas De las tochas Mierda Se ha escondido A ver Ahora Ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Luego cuando llegue a la base comprobaré las cosas que son buenas o malas Para quedármela o no quedármela Yo tenía escopeta A ver, mierda La de tuya verás, la que te va a llevar, mamón Y más que te has venido para aquí a mi lado Ahora, pónmelo más fácil A ver, eh... Bueno, pues va a ser plan de irnos Voy a ver primero si veo algo más aquí que pueda coger Pero yo creo que aquí está todo cogido Habían cosas en las torretas que no he cogido Pero bueno, es que las torretas saltan mil pedazos Y yo no sé dónde estarán ahora las torretas Cubo metálico Esto es parte de una torreta, parece Bueno, pues va a vano Nos vamos Voy a guardarla, por si acaso ¡Madre mía! Es difícil la misión, eh No ha tenido su cosilla No ha tenido su cosilla Bueno, ahora dice Por aquí no, supongo Por aquí va a haber peña, eh Es que ni no nos dejan Tranquilos, macho Pero dale, dale un tiro, coño ¡Hostia! ¿Qué pasa ahí? Yo creo que ha sido una granada que lande a ella, eh Con el perro seguramente ¡Oh! La tira se ha ¡No! Voy a esconderme ahí atrás, ahí voy a curarme A ver, eh, voy a tomarme un estimulante Sin complicaciones De hecho voy a tomarme dos ¡Todo de puta! Alguno de estos seguramente me suelte Algún estimulante ¡No! No tengo armas No tengo munición, digo 67 Vamos a ver la que más tengo Y esa me pongo Esto tengo 4 37 Bueno, de... Me viene siendo de escopeta Tengo un montón Lo malo es que hay que estar cerca Para hacerle daño Quiero darle Muérete, coño Me están dando desde arriba, creo ¿Dónde está? Me van a interar Me van a interar ¡Ja, de puta! Para arriba Mira No Este tiene un estimulante Mierda Tengo mucho peso Hay gente, hostia, están allí lejos A ver si me puedo poner otra arma Que pueda llegar un poco más a distancia Mosquete la hace Vamos a ver con el mosquete la hace Es que, es que está súper lejos La primera tengo que cargar Ah, no le voy a dar ni, coña Ah, no le doy Cuando aparezcas te mataré Voy a ver si cambio de arma normal y me piro Esta tiene 67 Este lo puedo llevar Es que no le da ni uno, macho Creo que debo estar enloqueciendo Hay gente por ahí La cuestión es que yo lo que quiero es irme Vaya mierda de arma Que he cogido, macho Oye mierda de arma Este creo que lo tengo ya Pero bueno Vaso el chupito Por aquí tiene que haber más gente ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto aquí Hay gente de un cadáver Que es de estos que Lo hice Al principio Pero no hay nada interesante Me voy Por aquí fue por donde vinimos Voy a Voy a curarme Por si acaso Eh Voy a tomar un estimulante Vámonos A ver si por aquí podemos coger algo Esto yo creo que lo hice Coger cafetera No No sé si había una manera de viajar rápido en el mapa Pero no sé lo mismo Creo que si ya está en algún sitio Podría bajar rápido A ver El mapa local Viajar rápido Sí Pero no voy a bajar rápido Voy a Voy a Porque Es bueno cargarnos gente Cargarnos peña A estos juegos Pues subes de nivel Así que bueno Vamos así Ya tenemos tiempo De viajar rápido más adelante Tampoco estamos muy lejos Esperen morirte Con tu puta madre Mosquitos estos Pique lo que te pique Ponte hasta el vite Ala Pero ese nos deja envenenado Lo han dejado envenenadísimo Lo han dejado envenenadísimo A ver si aquí hay algo Aquí podemos cocinar Como en el hiding Podemos Por ejemplo Según ingredientes que tengamos Podemos hacer Cosas de cocina De cocina Crear Chuleta de chucho También Madre mía Que no se entere Paco Que estoy achando Chucho Mutarache A la parrilla También Pues muchas veces Pues no es bueno Tampoco Creo que le quita Parte de 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 toxicidad A la comida Cocinarla Bebida No puedo Y almidón Tal Esto es todo Salí Y aquí Lo encontramos Por aquí Machete Carne de mutaracha Mientras más Pata frita Huevos Maldito ña ña Vale Y aquí arriba A ver si hay algo ¡Hostia! La mina La mina La mina Me cago en la puta Ahora me tengo que tomar El estimulante No me acordaba De las minas Encontraremos más Por aquí Hijos de puta Voy a tomarme unas Creo que llevamos Unas Coca-Cola De estas A ver Unas Mutacolas De estas Una Coca-Cola Y al Coca-Cola Quantum Lo que hace es dar un PS De 400 Casi nada Y apenas radiación Pero bueno De momento ¿Se puede bajar por ahí? No Tía Es que me da La arma Porque esta arma Una mierda Pinchar un palo Vamos Paco Dale Muy bien Paco Son duras Las ratas estas Me cago en la puta Como no asustan Ni nada Hijos de puta Hay radiación aquí Va a ser plan De irnos Cuanto antes Las rabiosas Son maturas Tenemos que ir En aquella dirección A ver Uno de radiación No es muy peligroso Hostia Me ha tragado De lleno Madre mía ¿Por qué me quedaré quieto Cuando 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 oigo Una Una mina de esas ¿Por qué? ¿Ves dónde he sido La última vez que he guardado? Porque Creo que ha sido Cuando me he enfrentado A los mosquitos Creo que ha tenido Un aguardo guardado Por ahí Sí Esto creo que ha sido Con los mosquitos Sí Pues vaya Gracias Ya macho Ahora tengo que volver A asar La comida Y todo eso Antes de hacer La comida Lo que voy a hacer Es subir Coger las cosas Que hay arriba Y luego hacer la comida Porque Si puedo hacer Luego algo De lo que ya hay Aquí Pachete Esto lo voy a coger Por si acaso Y el bosca También Que antes No lo había visto El perro ha encontrado Algo ¿Dónde? No sé No sé ¿Qué ha encontrado? ¿Qué ha encontrado? Miren tú Buena amigo Muy buena Paco Muy buena Voy a cambiar La arma ya Porque La arma Es una mierda Eh Subfusil Te hemos 55 De munición Eh Voy a cambiar Alas Tubo Pistola Automática Pistola Automática Esta es mejor A ver ¿Cuál es mejor? Esta tiene más daño Bayoneta Pero no tengo Ninguna Daño Que haga mucho daño En Copeta doble coño Es la que más Daño hace Voy a coger La Esta es la que más daño Hace Lo que pasa es que Claro Tiene menos cadencia Esta tiene mucha cadencia Vamos a poner esta Ya veis Esta tiene 127 Pero esta tiene Menos peso Ya estamos con la rata A ver A ver Si vienen Nada Veo A Paco Levanta Ya me queda Suponición De esto No Joder Macho Creo que hay alguna Más todavía Por ahí Debo ver más Por aquí Mierda Llevo muchas cosas A ver Coste Molotov No lo estoy usando Pero bueno Puede venir bien En algún momento Esto Voy a tirar una Puedo tirar armas Que no Sean muy buenas Por ejemplo La pistola Básica Y todo eso Esta la voy a tirar Por ejemplo Que es mejor La que llevo Bueno La que llevaba Antes Machete También la voy a tirar Ametralladora Esta pesa un huevo Pero no No la puedo tirar Así como así Esta lleva 10 milímetros Lleva unas cuantas balas Pero La nueva jaremática También la voy a tirar A ver La tubopistola Esta Voy a tirar A la normal Voy a que dame La de más cadencia Catillo sensible Este lleva franco Y la barreta Esto Tiene un peso De 3 No pesa mucho Un poco Pero vamos a cocinar Pero vamos a cocinar 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 Vale Tenemos comidillas Y ahora ¿Tengo para hacer alguna bebida? No Vale, vámonos Vamos a tomarnos un poco de vida Por si acaso Por si acaso encontramos una mina de esas Que no nos reviente Ayuda Chulitas de chucho A ver, esto De hecho no tiene radiación Al cocinarlo Se nos va la radiación O dejo así Entonces si pisamos una mina Cosa que esta vez no nos han salido minas ahí Antes si no había salido Es que las minas no sé si se ven A ver si vemos ahí alguna mina Madre mía El perro lo ha activado creo Lo más que me han amado No está más por culo la música Hostia Corre Y no la he guardado otra vez Buenas más y por un saludo ¿Dónde está el mapache? Madre mía Dos veces ya con las minas Y lo peor es que ya se las he visto perfectamente Pero no se No ha tiempo a hacer nada Bueno La he guardado aquí antes La he guardado Por suerte La he guardado Venga vámonos Vamos para allá de nuevo No he tenido suerte No me he guardado Que la había guardado Mucho cuidado con las minas A ver si me la activa el perro Por lo menos yo que no muera Yo que muera Que el perro no muere Aquí Aquí Había una Pero ya no la veo No es que no sé Si son aleatorias O no sé Hay una mina Ahora Explote al perro Es por aquí Ya no la veo Es aquí Disparando por ahí Aquí hay una cama No hay nada de útil Oigo algo a andar Pero no sé si es el perro Vamos por aquí A ver si Llegamos Y terminamos La misión Voy a dar un post No tengo Oye Quita Medio coño Hay varios eh Está buena puta Está rodeando Y que Los cabrones Rodean Voy a Cargarme de vida Espérate Que le he dado Donde no hay Vamos a cargar No hay vida Dale Rata Topo Bien Porque se me ha quedado Andando para adelante Se ha bubeado Ya no tengo munición Me cago en la leche En serio No puedo decir antes ¿Dónde está? No lo veo Ahí detrás Está escondido el cabrón Vale Vale No tengo munición De puta madre Vamos a tope Vamos por culo Hombre El puto inventario este Siempre lleno Macho Cuando pueda Tengo que dejar cosas Escopeta Doble cañón No voy a coger Pecho sacado Tampoco Pero aquí había Más gente ¿No? Me suena Aquí hay otro No, este es el que he matado Aquí otro El coste de molotov Catucho de escopeta Y ya está Vamos a entregar la misión Coño Está ya cerca Creo que está cerca Bueno, todavía queda un poquillo Vale, esto es lo de los vagones Que estuvimos la otra vez En teoría está limpio Ya Pues ya lo Lo limpiemos Estamos cerca Ya Oh Stimulante Pero no lo vi Y ahora aquí como se quedan Los cadáveritos ¿Eh? Quiero tirarte Y galletitas A ver Bueno, a ver Tiene que estar ya aquí En los 44 metros Venga, vamos Tengo una gana de entregar esta misión Ya lo que me ha costado Yo creo que esta misión Está un poco encima de mi nivel O algo Porque no es normal Oye, por cierto Tengo Sí, aquí está Para entregarlo Tengo Vale, de momento no tengo para A su nivel Hola, amigo No me he puto caso, macho Con el trabajo que me ha costado ¿Has encontrado a los saqueadores? Eh Desde una pariza Me ocupé de ella Sí, me he ocupado de ellos ¿De verdad? Es la mejor noticia que hemos recibido por estos lares en muchísimo tiempo Hemos hablado Y hemos decidido que como nos habéis ayudado Volveremos a unirnos a los Minutemen Si queremos que las cosas mejoren Debemos empezar a ayudarnos mutuamente Aceptamos Si necesitáis ayuda Bueno, pues ya tenemos más gente En los Minutemen Gracias de nuevo Así poco a poco vamos ampliando nuestra Nuestra base Eh Creo que este hombre se queda aquí O se va para allá No me acuerdo Yo en un momento voy a ver si tiene algo por aquí Que me pueda valer para algo Esto es para cocinar Que ya he cocinado hace poco Entonces tampoco Pero suelen tener huertos la gente Pero este parece que no tiene nada Que puedo coger normalmente cosas en los huertos Mira, si, si tiene Plantas de multipapas Parece estar creciendo bien Quiero cambiar unas cosas Claro, todo esto me viene bien luego para cocinar Yo también puedo plantar huertos en mi Ya no puedo correr Pero bueno, voy a tirar cosillas que no me valgan Pues a mí me puedo intentar cocinar Voy a ver si puedo cocinar algo Y ya me quito un poco de peso Preferirnos Bueno, tienen cosas aquí interesantes Para cogerlas Eh Fabricar Creo que no puedo cocinar nada No, no puedo No hay nada que puedo hacer Pues nada Eh Vamos a quitarnos cosas Vamos a tirar cosillas Que tenga por aquí repetidas O yo que sé Tenemos que llegar a A nuestra casa Mira esto Por ejemplo Esto no vale para nada Así que lo voy a tirar Traje gris limpio Eh Soltar Trozo de cuero De pecho Traje negro Sucio También lo voy a soltar A ver ¿Puedo correr ya? Sí Vale Vámonos para casa A ver Es donde está Nuestra casa Aquí De hecho tenemos allí la misión Hola Compreston Garvey Vale Vamos para allá Vamos a guardarla Y ya cuando lleguemos allí Lo vamos a dejar ya por hoy Y no nos ha llevado tiempo Esta misión Mucho tiempo Mira ahí hay un perro de estos Que Que no me gustan los pelos Por suerte llevo una buena arma Para esto Muerde ahí Muerde Oye Pero cuánta vida tiene Ah Porque este es de alfa Este es el alfa Y este es el primero Que tiene que caer Cho Quédate quieto Que se me va No vas por culo hombre ¿Dónde está el alfa? Es alfa porque Porque fuma Lleva cigarrillo Chapa No, no quiero el estimulante Se recuperará solo Para lo que me va a ayudar Pero tiene que ver Alguno por aquí Por eso no se recupera Tiene que dar Alguno por ahí Vamos al estimulante Bueno Puedo curarlo con el estimulante Pero paso De hecho Me voy a ir A míralo aquí Y ya creo que se recupera Se ha recuperado ¿No? Sí Vámonos Vámonos amigos Vámonos Paco Hostia No, vámonos 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 Es un Pero Vámonos La Y ya lo he hecho bien Tiro por ahí Vale Eso Ahí es donde La otra vez maté al tío ese No sé dónde ha quedado el otro perro Pero me da igual ¿Dónde está Paco? A ver si viene Paco ahora Se ha quedado ahí con los capullos estos Pero creo que vuelve a venir Si paso de él Vuelve a aparecer mal antes Pero lo que no sé es cuándo Espero que venga No me guste de perderlo Me es muy útil Luego para llevar armadura y todo eso Bueno, creo que esa es nuestra ciudad O por ahí Más bien Mira, mira, mira Tiro la cabeza No, no, no tengo No tengo estamina Mira, justamente no tengo munición No Madre mía Estoy jodido, eh Vamos, recuperate, recuperate Hace un tiempo Hace un tiempo para recuperarme Hace puta Madre mía Y creo que está el perro por ahí Que no sé dónde está ahora Ese es mi perro Está por ahí vivo todavía No, mira, cobarde Ahí está Pañuelo Con artilleros de camuflaje Tiene más gente por aquí, ¿no? ¿Dónde están los restos? Mata varios Pero no veo más ¿Dónde está el resto, macho? Aquí Tiene que ver más Yo mata más Pero no veo más Pero el de bramar No sé si será muy útil Lo voy a dejar ahí de momento Tiene pinta de pesar Este hombre la pasa mal Vale Vamos a tirar Una cosilla El aneste Vamos a ver Armas Seguramente llevaré alguna repetida ¿O no? Sí Bueno, no Estas son Las barreta estas Sí que las voy a tirar A ver si llegamos a casa Que podemos dejar cosas Y ya nos olvidamos un poco Tía Madre mía Vaya el susto Que pegan a las hijos de puta ¿Dónde va? Lo mismo debería de ponerme Para estas cosas Una arma más Más flojilla Porque no necesito Tanta potencia Pero bueno Quiero llegar ya a casa Voy a guardarla Creo que es aquel En aquella A mi casa Sí, aquí está el puente Esta es la gasolinera Bueno, pues volvemos Con algo de munición Porque creo que Llevamos bastante munición Encima Y bueno Creo que la cosa No pinta mal Para las siguientes misiones Ahora El juego está Muy chungo El juego tiene su miga Este hombre lo ha pasado A mí también Se ve que No toma a ver el sol Porque tiene el culo blanco Toma a ver el sol Ahí con Con los calzones Puestos Estamos llegando a casa Chicos Mira, aquí está el tío ¿Recuerdas el asentamiento Al que me enviaste Para que ayudara? Ha decidido unirse A los Minutemen Qué gran noticia Sabía que eras La persona adecuada Para el trabajo Por cierto Deberías tener Una de estas pistolas De bengalas Puedes usarla Para pedir ayuda A cualquier Minuteman cercano Ahora no resulta muy útil Pero cuando tengamos Más asentamientos aliados Conseguirás ayuda En cualquier sitio Eso está bien Supongo que sabes Que soy uno de los últimos Minutemen Pero nunca te he contado Qué nos pasó De antes Y sumo nivel ¿De verdad eres el último Minuteman? A lo mejor no, literalmente Debe de haber montones De antiguos Minutemen Por ahí Que lo dejaron Asqueados Tras la masacre de Quincy Pero nosotros Éramos el último grupo activo De Minutemen Y ahora Estoy yo solo Sé lo que se siente Sé lo que es ser El último superviviente Ya Supongo que sí Por eso estamos hablando Yo no puedo reconstruir A los Minutemen Pero creo que tú sí Pues si a mí me matan Cada dos por tres Alma de cántaro Alguien que pueda unir A toda la Commonwealth Por una causa Y creo que tú eres La persona adecuada Para un mundo más feo Del sitio No van a querer Ni mirarme a los ojos ¿Quién mira, eh? ¿Cómo soy yo el elegido? ¿Qué te hace pensar Que puedo hacerlo? Nos salvaste en Concord Tú no tenías nada Que ganar con ello Tenías tus propios problemas Pero de todas formas Lo hiciste Esa clase de generosidad Hace bastante tiempo Que no abunda por aquí ¿Puedes explicarme Que son los Minutemen? Somos ciudadanos soldados Gente de la Commonwealth Unida para protegerse mutuamente Y decidir nuestro... A todo este sitio Luego le podemos poner Torretas Cosas de defensa Pues todo eso mola ¿Sabes? Tiene su... Tiene su... Porque nuestros líderes Olvidaron cuáles eran Nuestros ideales Creo que eres la persona Que puede rescatar A los Minutemen Y volver a unir A toda la Commonwealth Vale Lo haré Bien ¡Bien! Te doy la bienvenida Creo que este es un nuevo comienzo Para los Minutemen Y también para la Commonwealth No te preocupes Estaré a tu lado Todo el camino General Bueno ¿Por qué me llamas general? El líder de los Minutemen Siempre ha tenido el rango de general Nuestro último líder Fue el general Becker Cuando murió en el 82 Nadie se puso de acuerdo En quién debía ocupar su... Ahora soy el general Brad Pitt Es que no hay nadie Que discuta conmigo Cuando digo que eres El nuevo general Ahora te toca a ti Y hacer que realmente Signifique algo El general Brad Un poco distinto para ti Los exploradores Han encontrado Un buen sitio Para un asentamiento Cuando lo despejes Coloca una radio baliza Para que los colonos Se enteren Vale Ya tenemos Siguiente misión Que la haremos En la siguiente En la siguiente En el siguiente capítulo Así que Que nada Vamos a ver Ya Oye pues si estoy Si estoy aquí en mi casa Aquí no puede haber bichos Coño De hecho Cargarse una mutalacha Con un arma de estas Es bastante innecesario Voy a ponerme Un arma Más normal Esto ya tengo munición No Es que Lo voy a ordenar Por munición A ver Por daño Lo estaría a ordenarlo Por munición Pero Ahora si está por daño ¿No? Ametralladora Si va de menos A más Creo No estoy seguro El A El C Alcance Supongo que será A ver Si Esto es por alcance Vale 12 Por valor Ordenar Por Pes No sé lo que es Por Tengo ni idea Lo que es Pes Peso Por peso Para aquí podemos Así De hecho Lo hemos pesado La ametralladora Que pesa 27 kilos Casi nada Pero vamos a ordenar Por Daño Y así Lo tengo un poco Más claro La pistola esta Hace un huevo De daño Pero tiene pinta De tener muy poca cadencia Célula Cadencia de tiro A ver Si alguna que tenga Una munición Más o menos decente Esto tiene 43 Pero es El mosquetón Láser ese Madre mía Que no es Que no tengo Apenas munición 10 milímetros El 38 Que es la munición Más típica Tengo no más que 4 Pues nada Me voy a quedar así Lo que voy a intentar Es usar más El cuerpo a cuerpo Vamos a guardarlo ya Vamos a dejarlo ya Por aquí ¿Dónde está la casa? Aquí lo vamos a dejar Podremos irnos También con la armadura Esta Pero esto En teoría Lo quiero guardar Solo para cuando Para cuando Lo deshite Para cuando sea necesario Porque gasta Batería de esas Guardar Eh Guardar Es partida nueva Bueno Chicos Pues lo vamos a dejar aquí Eh Charif Pues tiene que dar al escritor Directamente Bueno chicos y chicas Que muchísimas gracias a todos Nos vemos esta tarde En el convoy A las A las 3 y media Más o menos 3 y media 4 Lo Lo avisaré por Twitter Y nada Que muchísimas gracias a todos Que un placer Que pase buena tarde Que aproveche la comida Y Nos vemos Que muchísimas gracias a todos Hasta la próxima Que ponga la musiquilla Despedida Venga Eh Hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!